estamos de vuelta y antes de contar lo que tenemos aquí ya ha avanzado antes lo de las arepas están aquí queréis ver las arepas queréis verlas si no las podéis catar todavía las podéis ver le enseñamos es un enseñando la arepa si se enseñó ahí está auténticas arepas venezolanas vaya desde aquí por cierto un abrazo a todos los venezolanos no solamente los que están aquí en almería sino los que están padeciendo en su país antes de ir con ello voy a ir de nuevo con mónica que creo que tiene de nuevo algo de música entre manos está en la casa del cine atención ahí está en el camino romero sí sí de mónica hoy la tarde estaba muy musical alfredo al final terminas cantando ya verás y tú merendando eso creo eso es lo único cierto o sea que una arepa va a entrar en este cuerpo que dios malao eso seguro bueno resérvate al final del programa nosotros nos hemos venido hasta la casa del cine porque hoy pues nada en un ratito a las ocho y media va a haber un conciertazo de la mano de river les es la última sesión del ciclo de música emergencia urbana tenemos con nosotros al director de este espacio carlos vives muy buenas tardes hola buenas tardes un verano lleno de conciertos esta es la última sesión pero promete promete y de hecho la ilusión que nos hace cerrar con river les es ese ese sonido que tienen también muy de los 60 muy experimental muy de ese señor que estuvo aquí fue yo lennon en el 66 y queremos llenar pues ese ese sonido esos jardines volver a llenarlos con ese sonido tan tan sesentero bueno un ciclo que habéis desarrollado a lo largo del verano y que pretende dar a conocer pues esos músicos de aquí de la tierra emergente eso es eso es además esta es la tercera edición ya llevamos tres años haciéndolo todos los veranos pues con una la verdad que con una afluencia de público tremenda con el barrio muy muy integrado ya también en las actividades que hay en la casa del cine y bueno y mostrando también al barrio y a la ciudad pues uno a muchos de los músicos que todavía no habían tocado en directo o sea que vamos a continuar con este ciclo o esa es la idea claro eso continuaremos otro la hora de la merienda la hora de la merienda alfredo alfredo que no merientas tú solo pues la idea es continuar y que sobre todo nos sorprende cada año la cantidad de grupos la calidad el nivel que hay en almería que siempre lo ha habido claro y entiendo que lo habrá que seguir habiéndolo seguro segurísimo que si tenemos la oportunidad carlos de hablar con ellos los protagonistas de esta noche y de esta sesión alfredo así que vamos a pasarnos por aquí hablar un ratito con adrián muy buenas tardes muy buenas tardes prueba de sonido antes de conectar se escuchaba y se oía muy bien bueno esperamos que se escuche luego también igual de bien vamos a ver qué tal con toda la gente luego si se mantiene el nivel adrián contándose un poquito quiénes sois vuestra bueno pues somos cinco que bueno son los cuales estamos aquí más uno que se acaba de ir ahora mismo y bueno somos álex que no está sara tema frank y yo adrián y bueno pues llevamos ya el proyecto pues unos 23 años más o menos pero bueno ya todos juntos no sé exactamente ahora un añito o algo así y y bueno pues al final pues dando muchas cañas a las canciones y haciendo que todo suene como nos gusta y al final mucho esfuerzo y bueno muy contentos por ahora porque decidisteis uniros a este proyecto porque yo creo que al final teníamos ideas que queríamos sacar para adelante y bueno y si no te juntas con gente para hacerlo si no no le consigues nunca sacarlo a la bien para que lo cueste el resto del mundo como es esa música que hace es al final mejor que lo diga el resto no pero bueno psicodelia años 60 años 70 pues como es el trabajo que hacéis juntos cuando os juntáis cada uno pone de su parte como es un poco el proceso digamos hasta que llegamos a ese resultado final que es lo que vamos a escuchar bueno generalmente al final quien compone la canción lleva más o menos la idea un poco general generalmente al final cada canción un mundo pero bueno la lleva y propone la cómo está la cosa la grava para que la gente pueda escucharla en su casa y ya cada uno pues bueno entre el trabajo en el local y el trabajo en casa pues bueno al final acaba saliendo un poco todo el lunes en plató comentábamos y contábamos vuestro concierto enseñamos también pues ese vídeo que subisteis a las redes sociales calentando motores un poco antes de de este día y era bueno pues digamos que lo anunciamos un poquito pero qué se va a vivir aquí esta noche bueno pues luego a las ocho y media podremos además nuestro realmente nuestro primer concierto va a ser va a ser este último concierto del ciclo y primer conocimiento nuestro y bueno pues vamos a hacer casi 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 todo canciones propias y están aparte de las tres que tenemos grabas que están en youtube y en las redes pues otras que era una gente no la ha escuchado así que un poco premicia y y bueno esa sensación antes del primer concierto muchas ganas si al final primer concierto entre de todos juntos para final tampoco el primer concierto yo creo que creo creo que de nadie hay nervios no hay nervios hay ganas hay ganas hay ganas más que nervios hay ganas nosotros lo que tenemos ganas es de escucharos y que de que se escuche todo el mundo que nos está viendo así que si os parece despedimos la tarde con un poquito de música sí claro muchísimas gracias alfredo pues nada yo me despido de ti ya no venga sí sí nos despedimos te dejamos descansar que no me des más envidia con tus meriendas no te imaginas cómo vuelen las arepas no te imaginas o sea estoy ten suficiente no te imaginas tú tampoco cómo suenan ellos así que venga nos despedimos mira fíjate qué bonito plano tenemos las dos ventanas abiertas una ventana con las arepas y otra ventana con con el grupo con riverless con ellos nos quedamos mejor despedida imposible muchas gracias hasta mañana mónica hasta mañana os quedáis escuchando a river les venga vamos allá no sé nada exactamente cómo sonar luego porque como he comentado que falta un compañero pero bueno vamos vamos a ver si tal no 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 sonando en directo ahora mismo en la casa del cine en la zona de la chocilla donde esta tarde noche van a ofrecer un concierto de eso dentro de ese ciclo de música emergente que nos proponen desde la oficina cultural y la casa del cine nos encanta qué maravilla bueno la música en directo la verdad es que es para disfrutarla y de ese en ese espacio que además como decía carlos vive nos recuerda el pasado el paso de john lennon por almería y que dejó ahí su estela pues la verdad que es un lugar impresionante bueno gracias a river les por ofrecernos este cachito está anticipo de su concierto y ha llegado el momento voy a quitar el móvil de aquí ya está bien de bromas vamos a lo que vamos aquí está la bandeja de arepas y aquí están conmigo cheo rivas buenas tardes y franklin rivero buenas tardes buenas tardes como estáis bien bien muy bien bueno diréis y que porque esto de las arepas bueno el domingo el colectivo de venezolanos en almería va a celebrar el día mundial de la arepa sí porque existe el día mundial de la serie se hace el día 9 a nivel mundial pero al caer el día efectivo de diario pues lo hemos pasado el domingo bien bien la gente acudiría más la gente no sé cómo será la arepa que tiene hasta su día mundial sí 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 ya lo hemos conseguido gracias a dios que son de los venezolanos a nivel mundial estamos muy orgullosos eso bueno hay que decir que la arepa es uno de los platos tradicionales de las exquisites tradicionales de vuestro de vuestro país no sé nosotros desayunamos arepa hicieramos arepa porque es una cosa que vemos desde pequeños nos han inculcado nuestros padres y es lo que se lleva a nuestro hogar y luego está la variedad de las arepas que hay muchísima variedad de las arepas claro en la que tenemos aquí por ejemplo pues esta es de carne mechada carne mechada reine pepiada que es y esta es de salchicha de carne sí y aquí también también el reine pepiada madre mía madre se acaba de hacer ahora mismo la hija de frank y frank jerry macho tu hija sí sí ella es especialista haciendo arepas pues un saludo desde aquí gracias muchísimas gracias como huele esto como tiene que ver tu casa esto huele de maravilla haciendo la boca agua el voy a celebrar con además con una degustación de arepas el domingo a las 12 del mediodía a las 12 empezamos en la rambla en vuestra sede si nuestro local es un raminista unidos y entonces toda la gente que quiera de hecho va mucha gente amigos míos de meridense que está enganchado con las arepas y no le puede decir que no porque dice jose que te mato no hay que ir a probar las arepas vamos a estar todo el domingo degustando arepas que bueno que es un compartir va mucha gente me hagan como te digo se han comprometido conmigo entonces vamos a hacerlo que bien es una manera de crear convivencia de crear lazos y de hacer que la gente nuestros paisanos que estáis aquí pues tengáis una excusa más para uniros para veros y para crear fuerza es una manera como de reencontrarnos ese día bueno que siempre tratamos de reencontrarnos las veces que sea posible pero como es el día internacional de la arepa y forma parte de nuestras raíces pues todos los años lo hacemos y cada quien lleva su arepa de diferentes sabores o de diferentes rellenos y ese día lo compartimos intercambiamos arepa digamos que la arepa para el venezolano sería como las migas para el almeriense se utiliza todos los días es como un pan llueva o no llueva si la arepa es la combinación desde el plato típico de los 23 estados de venezuela todos comen arepa en el desayuno tuve a los niños al colegio pues se llevan una arepita en la mochila y un juguito un zumo lo que llaman aquí es como la tostada para ustedes pero la arepa para nosotros es si no tenemos una arepa en el plato no nos sentimos que estamos desayunando que maravilla no se va a ocurrir el domingo a partir de las 12 del mediodía y como decíamos en la rambla a la altura pues de donde este edificio que como lo diría yo la rotonda de canal sur por ahí en frente en frente esto es una manera de olvidarse un poco de lo que está pasando totalmente se ponen las palabras de punta venezuela está hablando situación buf me emociono tenemos familiares desaparecidos se está muy mal en venezuela muy mal muy mal y bueno esperemos que este gobierno que tenemos aquí en españa nos eche un cable de una vez por todas y que busquemos la solución que haya una democracia bien definida en nuestra tierra tú me decías que personalmente tienes familiares desaparecidos totalmente tengo cuatro sobrinos no se ha molestado entonces pues lo que hay un régimen y la autoridad muy fuerte entonces pues claro cuando tú ves esa situación estás aquí lucha por ello pero por mucho que luchemos aquí no podemos hacer en el desierto justamente aquí es luchar que la gente nos conozca ya la gente nos conoce a la gente esto no viene de ahora estuviese muchos años del año cuando empezó empezó a esta gente está más gente se puede llamar gente yo he luchado en elmería paralizó en elmería el lucha he cortado la puerta pulchena el paseo almería y todavía seguimos seguimos que es bonito no ve la unión de los venezolanos por una vez gracias a dios de almería podemos decir que estamos muy orgullosos de nuestra gente y que la sociedad almeriense nos ha apoyado es lo importante o sentía arropado totalmente arropado aquí un venezolano en elmería es uno más como dice en elmería nunca será un extraño porque ahora eso no está pasando con todos los venezolanos actualmente me entiendes y para mí es un orgullo decir bueno tengo un hijo almeriense ya está comprometido con los venezolanos uno más y se pare esto está bien que los venezolanos no sean extraños en almería pero lo que estaría mucho mejor es que nos no seáis extraños en vuestra propia tierra claro que es lo que está ocurriendo ahora franklin me decía que incluso hay problemas para comunicaros con vuestra familia si lo que pasa es que fíjate alfredo bueno no lo dijimos el programa en el programa anterior cuando de verdad no te hemos dado la gracia por la invitación nuevamente a tu espacio te lo agradecemos de verdad bueno es que a partir de las elecciones del 28 de julio tuvieron en venezuela donde se demostró lo demostró la oposición a través de las actas que el régimen de maduro no ha demostrado todavía a nivel internacional se le han hecho exigencias como lo hizo la organización de estado americano y países miembros todos se han abocado a solicitar si tú ganaste las elecciones muestra las actas pues no ha mostrado las actas simplemente él ha violado todos los derechos humanos los venezolanos porque todo el que sale a venezuela a protestar o piensa de una manera diferente lo meten en una cárcel común e inclusive hay mil 700 detenidos ahorita donde hay entre ellos 200 menores de edad de repente tú no conoces las cárceles en venezuela nosotros sí porque yo soy venezolano y los están enviando a la cárcel de tocorón y a la cárcel de tocuyito que son cárceles de máxima seguridad donde hay delincuentes pero entonces mandan a los menores de edad violándole todos sus derechos y la amenaza está constante allí entonces mucha gente aquí en españa en otros países nos pregunta pero por qué ustedes no sacan ese gobierno y la pregunta es fácil cómo luchas tú contra un gobierno que tiene armas tiene delincuentes tiene personas infiltradas tiene gente que no sabemos si son militares o no son militares entonces tú tiras una piedra y te dan un tiro o te meten 30 años en una cárcel común porque te aplican un delito de terrorismo un delito de traición a la patria entonces la gente tiene miedo la gente si todos queremos un cambio y está demostrado porque en las actas se refleja y no en las actas las redes sociales son un poder hoy a nivel nacional y cuando tú ves o viraliza las marchas de la oposición y las marchas del gobierno te das cuenta de que el el candidato el mundo gonzález urriota fue el que ganó las elecciones y hubo un pronunciamiento del congreso de españa hace dos días donde se le dio reconocimiento se votó y la mayoría votó por por reconocer que es el presidente electo de venezuela el presidente de todos los venezolanos pero entonces cómo se lucha contra una narcodictadura contra una gente que no tiene escrúpulos que no tiene dolor que no tiene sentimiento que ha destrozado un país en 25 años que no es un gobierno son bandas organizadas que existen en venezuela donde han acabado con el arco minero donde han acabado con las pensiones de los viejitos que un viejito lo que gana son 55 euros o cinco dólares al mes donde la gente no tiene medicina dime tú sabes es un gobierno que está exterminando con su propio pueblo entonces yo hago un llamado desde aquí desde este espacio que tú nos permite a los organismos internacionales no a que se pronuncien o que saquen una resolución hasta cuando los organismos internacionales van a servir para vivir bien y para comer bien si sacó una resolución pero maduro siguen el poder donde está la corte penal internacional si sacamos resoluciones decimos que sí que maduro perdió pero maduro se mantiene entonces no queremos sino acciones queremos hecho entonces esa es la realidad que está viviendo venezuela una realidad dice que están pagando vuestros paisanos que están que están allí vuestros amigos vuestros familiares y vosotros que debe de ser duro vivir todo y nosotros en carne propia también lo vivimos porque todo venezolano que ha salido de su país tiene un amigo tiene un familiar tiene a su mamá claro porque no tenemos la capacidad económica de sacar a todos nuestros familiares aparte de que guardamos la esperanza de volver a nuestro país si españa estamos muy agradecidos con españa de verdad que españa y en especial la provincia de almería nos ha recibido nosotros como uno más pero como tú lo dices todos quisiéramos estar en nuestra tierra tierra ojalá llegue ese momento y pronto y llegue la cordura y como tú bien dices las fuerzas internacionales el organismo internacionales dejen de debatir y de votar y de aprobar y se pongan mano a la obra el domingo también puede servir como apoyo a todas estas familias que están sufriendo este problema que están viendo a través del medio de comunicación y que cuando hablan con la familia les cuentan en su tierra en venezuela familias que desaparecidas como nos contaba cheo en fin es una forma de apoyarles también y decirle hoy aquí nos tenéis y podéis contar con nosotros el domingo a las doce en la rambla que hay que llevar es compartir pues yo me llevo el botijo con algo y lo estoy con agua aunque sea con algo típica y ganas de comer yo creo que eso está garantizado está garantizado bueno cual me aconsejáis yo te las aconsejo todas todas están buenísimas y había una empachera bueno lo mismo por los recuerdos contaba antes prueba la de carne mechada en cualquier caso gracias a los dos por venir alfredo disculpa es que tenemos que tenemos una una amiga una colega que te está cumpliendo año mañana y tenemos que pues tenemos una persona muy especial muy allegada a nosotros y muy colaboradora en la doctora delvia martínez que forma parte de nuestra asociación mi esposa a la que quiero mucho no se quiero enviarle de este espacio unas felicitaciones para mañana que está cumpliendo el año que dice que se llama delvia regina martínez pérez la dueña de mi corazón esta noche para que no triunfes muchas felicidades y un beso enorme y también para tu hija a la fascinera para frangeli claro frangeli muchísimas gracias un inciso si tengo que desde aquí en dar un recuerdo a mis compañeros de trabajo en torrecárdenas y mañana me matan es verdad y de estilo y desea que esta noche que pase una buena tarde trabajo creo que sí que nos vende torrecárdenas un beso para torrecárdenas claro que sí me tengo que ir gracias a vosotros a ti vemos el domingo a las 12 en la rambla y vosotros y nosotros nos encontramos mañana a las seis y media aquí que es viernes y el cuerpo lo sabe hasta mañana i